¡No soy asesino! grita en su cuenta de X, el delincuente, mientras anuncia su propio canal en YouTube para presentar sus videomemorias. ¿Quién diría que el otrora moribundo terminaría más activo en el mundo virtual que Mark Vito, su exyerno? Uno con falacias, otro con payasadas, ambos con el mismo objetivo, distraer y engañar. Al final del día, Dina, sus frases apócrifas, sus Rolex, su rebeldía frente a la verdad es algo que seguirá haciendo noticia. Del Congreso y su enorme lista de atentados contra la ley y la Constitución hablaremos los periodistas independientes que aún quedamos. Pero de los Fujimori y de esta abominable campaña es algo que, por lo menos yo, hoy no podía dejar de tocar. No es cuestión de odio, es cuestión de memoria. Un asunto llamado dignidad. No es cuestión de odio, es cuestión de odio, es cuestión de odio.